Comisión más de EYSEA, me da mucho gusto estar con una egresada que queremos y admiramos, nuestra querida Patti Díaz, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias a Dios, aquí contenta. Nosotros más, de tenerte en tu alma mater de la escuela y de la actuación y demás. Ah, sí, yo aquí nací, aquí nací como actriz, aquí empecé, aquí se hizo todo el mitote. Y sí, ¿eh? Bueno, vamos a compartir esta entrevista también con tu gente que te sigue a través de Facebook. Ahí les va, ¿verdad? Para que también se unan a la plática. Entonces, ya estamos aquí, vamos a compartirlo, escribir la publicación y ya nada más. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo ahí? Hola, hola, hola. Estamos a través del CEA. Estamos a través, ay Dios, a través del CEA. Exactamente. Ajá, ok, ya. Y ya, con eso, o no sé, ¿qué le esperas agregar algo a tus seguidores? En vivo, les quiero. Porque ellos me están viendo todos. Oye, me decías que te reclaman que casi no haces cosas en vivo. Caray, porque de luego, ¿saben qué se me olvida? Yo soy una facha. Pero ahí está, creo que ya. Ahí está, ya. Ok, buenísimo. Ya estamos listos. Y bueno, contentos de tenerte por acá. ¿Entraste al CEA en 1991? Sí, 92, creo. ¿91, 93? No, 91. 91, 92, 93. Porque luego saliendo me fui a estudiar en el taller de Paz Descanse de nuestro maestro Sergio Jiménez. Y estaba también ahí Adriana Barraza, mi gran maestra. Y ahí hicieron un casting, Florinda Mesa, para la versión, la primera de La Dueña. La Dueña, que fue un éxito y les cambió la vida a todo el elenco. Sí, sí, sí. Incluyendo, te quiero, te vamos a platicar. Pero ahora sí, iniciando, por lo primero, ¿cómo decides ser actriz? ¿En qué momento de tu vida pasa de que, bueno, ya me quiero dedicar a esto y ahora soy profesional, me meto al CEA y empiezo una carrera ya de 26 años? Qué chistoso porque este año me lo han preguntado muchas veces. No sé, nunca se había dado esa pregunta, pero yo no empecé desde la cuna, ¿eh? Que digan, ay, yo crecí, quiero ser... No. A mí la vida me llevó de la mano. Y yo sí creo mucho en que la vida da muchas sorpresas y te dice por dónde tienes que ir. Aunque a veces uno es tan necio, que está bien, pero la vida a veces te va poniendo a dónde tienes que estar, lugares y señales y pues ahí está. Yo estaba estudiando diseño gráfico y mi vida cambió en una semana. ¿Cuánto tiempo estudiaste esta carrera? ¿Cuánto tiempo? No, bueno, entre al CEA... ¿Y estabas comiendo? Estaba empezando lo de diseño gráfico. En la tarde trabajaba y en la mañana estudiaba y un día en un restaurante porque trabajaba en una agencia de viajes y me ponía mi stand en los restaurantes y ahí alguien se acercó y me dijo que si quería yo modelar artesanía mexicana para exportarla a Italia y después me dijo que si también quería entrar al CEA. Bueno, no hay nadie dedicándose a eso en tu familia. Nadie, soy la primera. Nadie, nadie, ni bisabuelos, ni tíos, que yo sepa, no. Pero qué curioso porque mi papá quiso ser cantante y cantaba muy bien y mi mamá algún día quiso ser actriz y no es actriz. Digamos, sería como esta parte frustrada de ellos, ¿no? Sí, muchas gracias. Y a lo mejor me lo transmitieron desde los genes, qué sé yo, desde el vientre y pues a lo mejor la vida dijo, ahí está, ya me trajo en el CEA. Y bueno, entonces, previo a esto, nada de actuación, ni una obra de teatro, ni algo amateur. Nada, nada. Bueno, llegas al CEA en base a casting, haces pruebas, entras y ¿cómo dices? Ahora sí ya estoy estudiando actuación y es lo que voy a dedicarme toda la vida. Es que fue muy chistoso porque en esa semana esta persona me llevó con Luis de Llano que era muy amigo de Luis y Luis me mandó con el señor Eugenio Cobo. Ay, que lo adoro, a mi señor Eugenio Cobo, que es un adorado. Y me mandó al casting, bueno, que son las audiciones. Sí. Y me quedé. Me acuerdo perfecto que estaba Salvador Sánchez, Rosa María Bianchi, Peñuñuri, el señor Cobo, Nacho Ortiz y me acuerdo perfecto conmigo vestida también. Oye, son como momentos de melancolía que llegan y que ya han pasado, dices, ven, 26 años que ya pasa eso y como si fuera yo el casacazo. Sí, y aparte es algo nuevo porque yo no había querido y de repente llegas a un lugar donde todo para ti es desconocido, ¿no? Es algo que trajeras en mente y te cambia y en ese día me dan la noticia de que me quedé en la audición y a la siguiente semana o dos semanas pues ya me tenía que presentar a clases. Y me decía, ¿qué hago aquí? Es en serio, estoy soñando. Y mira, te ha cambiado la vida. Bueno, vamos a darle la bienvenida a toda la gente que nos está escribiendo. Te mandan saludos desde Veracruz. Ay, saludos a Veracruz. Ay, gracias. Por acá muchos saludos de Jerónimo, de Daniel, de José Esparza, que te ves hermosa. Gracias, gracias. Saludos desde Chiapas, te dice Lalo Morales. Ay, quiero ir a Chiapas. Me acaban de invitar hace poco y digo, me voy a hacer un espacio porque ahorita estoy grabando y me voy a ir a Chiapas. Bueno, por acá también saludos desde Bolivia, Olga Manny. Saludos a Bolivia. Saludos señorita Díaz, Jorge Alejandro. Ay, gracias mío. Señorita, ¿verdad? Gracias, señorita, ya estoy muy vieja. Tengo ni fe de 20 años. Pues que no tuviste a los 15 años y casi, ¿no? Ay, muchas gracias, tú eres la mala de tu clase. Saludos desde Mérida, Yucatán, te ves hermosa. Gracias, saludos a Yucatán. Aquí hay gente de la vida. Hay mucha, mucha gente, bueno. Pero, ¿llegas al CEA, ya? Estamos hablando de tu primer año. CEA, del primer año. ¿Cómo ves en las clases? Entonces, fue como algo fuerte en el aspecto de, no sabías de la actuación. No, no sabía, pero, o sea, es que yo me ubico desde niña siempre como muy receptiva y era muy callada, muy intimida, pero siempre fui como muy observadora de las personas. Entonces, soy como alguien muy obediente. Y lo que yo veía aquí, lo que me decían, yo lo decía, ¿no? Entonces, el señor como me decía, ah, mira, tienes habilidades, tienes capacidades y eres buena alumna. Entonces, yo decía, ay, no, que no me voy a sacar, que tengo que ser buena alumna, todo lo que me pidan, que hacer esto, que representar esto, que la creatividad, que cuando expongas. Entonces, eso me despertaba mucho y me encantó. Entonces, cuando las primeras veces que nos ponían a improvisar, pues sí, dices, puta, yo, ay, qué hago, qué improviso. Pero te dejas llevar y me encanta. Digo, creo que sí era lo mío. Y bueno, ¿se te dificultaba algo más que otra cosa en esas materias? ¿De qué fuera a ti, mira? ¿O el baile, el jazz, el ballet? Bueno, no, el ballet, por supuesto. ¿Cómo no se tomaste el baile? Primero, un par de murallitos. No, pues no, era totalmente ajeno para mí, pero trataba de aplicarme y de hacer lo que me pidieran, ¿no? Claro. Bueno, mira, por acá también, ¿quieres ser mi novia? Dice Manuel. Sí, claro, vamos a ser novios. ¿Estás contenta ahorita? Sí, estoy 100% feliz. Aprovechen, chicos. Hola, hermosa Manuel Ruiz, te dice, Pati, te amo. Eres lo mejor del mundo y siempre, Miguel Martínez. Gracias. Soy su más secreto admirador. Ay, tan secreto ya no, ¿eh? No, tanto. No, ya no. Saludos desde Michoacán, Rubén Escutia. Saludos siempre, te ha admirado. Te mando muchos besos, Francisco Tellez. Hola, Francisco. Te amo, Pati, te dice Vázquez, Córdoba, Moisés. Pati, Córdoba. Saludos desde Mexicali, Alejandro Solano. Saludos a Mexicali. ¿Que eres muy cerca de mi, para de San Luis, o no? No. ¿Por qué dicen que eres San Luis? No, no sé. Mucha gente. Eso lo pusieron ahí en, creo que Wikipedia, pero soy de Feña. De Feña. De hecho, nací en la delegación de Tláhuac, soy de la provincia de aquí del DF, y crecí en un pueblo que se llama San Juan de Tláhuac. Nací en Xochimilco, pero luego, luego, el siguiente día me mandaron a San Juan. Oye, pues sí, recogiste varias partes. Sí, mi mamá es de Jalisco, es de Guadalajara, pero mi papá es de aquí del DF. Saludos desde Argentina, Sandra Fiore. Argentina. Bueno, hace unos tres años de la escuela, pero hasta 1994 llega la oportunidad de hacer la duena. Y bueno, ¿cómo fue tu proceso, tu primer telenovela, cómo vives esto? Ah, porque el casting lo hicieron en el taller de Sergio Jiménez, de mi profesor, y de Adriana Barraza, y este día llegó Florinda, hizo el casting, me quedé, y yo no puedo creer, es en serio, bueno. Y pues ella habló conmigo, me dijo que iba en toda la novela, que era un personaje muy importante, muy fresco, digo, con mucha frescura, muy angelical, de un pueblo, ella siempre amorosa, alegre, contenta, servicial, y trabajaba. ¿Y qué no soy yo? Más o menos. Y pues me encantó. Y ella me echaba muchas porras, y fue tan linda Florinda mesa conmigo, sí, porque ella me felicitaba, me decía muy bien, me daba mucho ánimo, y le encantó mi trabajo, y eso me hacía sentir contenta, y segura, ¿no? También, y aparte, el que confíe en ti, es también una gran responsabilidad, porque no puedes, no puedes sentir que puedes traicionar a las personas. Claro, y fue tu primera oportunidad, y a partir de esto se fueron dando más y más y más telenovelas. Sí, gracias a Dios, sí. Pues no, no he dejado, no he dejado, no he dejado de ser de novelas, he hecho cine, he hecho teatro, he hecho series, he vivido en otros países, y pues así, aquí estoy, creo que sí era lo mío. Nos queda más que claro que sí, era lo tuyo para ti. Y bueno, el entrar a una producción y remontándonos nuevamente a la dueña, y estas figuras que a lo mejor veías con las telenovelas, ¿no? Que era como a Cintatricuo, estaba Angélica Rivera, en fin, mucha más gente. Sí. ¿Qué aprendes en tu primera oportunidad de trabajo en ese aspecto? Bueno, obviamente te pones nerviosa, porque hay gente que veías y tiene gran experiencia, talento, y los admiras, aparte, ¿no? Por ejemplo, yo crecí con mi madre, que le encantaba el cine, y admiraba a muchas actrices, y en esa novela estaba Rosita Quintana, y cuando me dijo mi mamá, vas a trabajar con Rosita Quintana, ¡guau, guau, guau! Entonces eso me motivaba, me hacía, ¿sabes que he sido una persona muy agradecida? Yo siempre agradezco a toda la gente que me encuentro, y es por algo, y decía, qué padre poder trabajar con toda esta gente, con Salvador Sánchez, que fue mi maestro, y lo admiraba profundamente, bueno, lo sigo admirando, obviamente, pero en ese momento hablo de la novela, y pues para mí era un orgullo, ¿no? Estaba feliz, contenta, nerviosa, y muy pendiente de no regarla. Sí, no es cuando la regas más con tus cosas así de, tiene que salir de la primera. Sí, claro, y aparte me dirigió también Roberto Gómez Fernández, ajá, que se me hacía una chulada como director, porque yo siempre he pensado que un director te debe de dar la confianza y la seguridad en el escenario para que hagas lo que él te está pidiendo, ¿no? Entonces, él hacía eso. Y bueno, han pasado ya ni sin telenovelas hasta la más reciente, Mi Adorable Maldición, y a lo largo de estas telenovelas, ¿cómo has visto el proceso de cambio actualmente hablando? O sea... No, pues mucho, yo creo que, digo, hay técnicas, este, hay tomas de mucha gente, y también creas lo tuyo, lo que a ti te va funcionando, y obviamente lo que te va pidiendo el director, ¿no? Un actor propone, pero termina haciendo lo que el director te dice, ¿no? Yo creo que el actor pone su talento, sus capacidades, su creatividad, y el director le pone el alma. Claro. Porque uno tiene que ser dirigido, tenemos que dejarnos dirigir por alguien. Que muchos ojalá entendieran esa parte. Pues, zapatero es su zapato, ¿no? Y hay que respetar el trabajo de cada quien. Digo, no es tan mal que a veces uno quiera dirigir y todo, pero no te puedes autodirigir y autoconciliar y todo, ¿no? A mí se va a sellar con el riesgo. Conocemos a varios así, ¿verdad? Pues sí, hay de nuevo aquí como a todos lados, ¿no? Bueno, saludos desde Tlaxcala, saludos desde Brasil, saludos desde Costa Rica. Pati, me encantan todas tus novelas. Eres un encanto de mujer. Juan Carlos Vázquez te dice, hola, eres una hermosa y una bella. Saludos desde Idaho, me imagino. Saludos mamita, te dice José Rodríguez. Hola, José. Saludos desde Acapulco. Saludos a Acapulco. Saludos mamita desde Brasil. Saludos desde el DF. ¡Ay, Brasil! Felicidades, una gran actriz. Besos, María Lourdes. Saludos desde España. Y bueno, ¿con qué te has sentido más a gusto? Con las villanas, con las buenas. Pues sí, he hecho de todo. Villanas, buenas, tontas, canijas, mamás. Pero yo creo que de todo, ¿no? Los personajes son como tus hijos, no puedes creer más a uno. A todos los quieres igual y les pones lo que tú crees que debes poner al personaje, ¿no? Y le aprende algo, Pati, a cada personaje que ya lo adoptas para tu vida. No, 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 lo laboral es personal. ¿Nunca te ha tocado? Ay, esta tenía buena maña, mira. Voy a ser igual que la mala, ¿no? Se divierten más. Pues mira, no sé. Dice. Con algún ex, con alguien, pues que te puedas hacer una vengancilla. Venga, voy a hacer esto como lo hice. Sería buena, ¿verdad? Puede ser, pero digo, aquí hay que separar lo laboral con un profesional. Sí, no lo he hecho. Con lo personal. Sí. Pero nunca le has aportado a un personaje. Más bien le has aportado, ¿no? Sí, más bien le das, ¿no? Le das todo tu ser, lo que piensas, cómo hablas, cómo todo. Y de estos personajes, ¿cuál es el que te ha enriquecido más, a lo mejor, como actriz? ¿Te recuerdas? No, pues todo es un reto. Todo es un reto porque todos son diferentes. O sea, todos tienen una historia, antecedentes, una personalidad, carácter y un físico. Aunque hay unos más complejos que otros. Seguramente, como en la vida, ¿no? Hay gente más conflictiva que otra, como por ejemplo ahorita lo que me acabas de decir. Entonces, sí, pues hay gente que le encanta el conflicto, hay gente que le encanta el mitofe, hay gente que le encanta llamar la atención, a cómo dé lugar. Y pues, no, no. Bueno, no sé. Hay de todo. ¿A qué destas en el equipo? Y hay gente que es prudente, hay gente que es más razonable, hay gente que es con más cordura, con un nivel de conciencia más alto y hay otra gente que es más impulsiva. Entonces, mis personajes, pues yo creo que cada uno ha requerido de lo que en ese momento veo, cuáles son sus antecedentes y por qué es así y cómo puedo hacerlo. Y actualmente, ¿has seguido preparando tan distintos talleres? ¿Es un actor que ha dejado de aprender o básicamente el trabajo es como la universidad también? Sí, claro, porque tus personajes son distintos y algunos sí son más complejos. No, yo me he dejado de tomar clases. Ahorita hice un espacio, pero quiero seguir tomando clases. Me quieren ir a España. Entonces, pues eso es lo padre y lo rico, ¿no? Es como un médico, también se tiene que actuar. Oye, ¿te gustaría dar clases de actuación? Sí, sí me gustaría. Nunca lo has dado. Alguna vez lo he pensado, pero para eso también te tienes que preparar, ¿no? Porque eres actor, ya crees que puedes dar clases, ¿no? Entonces, te tienes que preparar para dar clases, ¿no? Bueno, también saludos nuevamente desde Mexicali. Te mando muchos saludos y besos. Ay, muchas gracias. Besos a México. ¿Cómo fue tu experiencia en trabajar con Bárbara Mori? Saludes desde El Salvador. Ay, pues como con todos, ¿no? Yo creo que la disposición que tenga uno de divertirse en tu trabajo, pues eso implica que te diviertes con tus compañeros, ¿no? Independientemente de cómo sean. Bárbara es una linda. Siempre hicimos muy buena química, mancuerna. Ahora sí que, aunque como hermanas en la novela no, pero en persona sí, muy profesional. Y creo que nuestras escenas se reflejaban, ¿no? Y salían bastante bien. Oye, ¿han sido muchos los compañeros que te has llevado ya como amigos para toda la vida? Son más los... Yo creo que en esta carrera, como somos tantos, algunos empatan más contigo, ¿no? Y sí, sí tengo amigos. Son pocos, pero sí, sí tengo amigos. Bueno, por acá, vamos a cenar, te invitan, garbaches, coa. Vamos, vamos a cenar. ¿Qué comida es la favorita de Pati y el Salad? No, la verdad, la verdad, lo mío es la comida mexicana. Lo que sea de la comida mexicana. Sí, tacos, un pozole, garnachas, unas bolitas de chicharrón, ¿qué más? El mole. No, es que la comida mexicana es una chulada, de verdad. Es como un arte. No, 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 no. Tenemos una delicia de comida en cualquier estado donde vayas. Claro. Digo, ¿cuánta comida no conozco? No, yo no conozco. No, pues sí, muchísima. Hola, Pati, eres mi amor platónico, me encantas, matame un saludo, mi amor, Miguel Galicia. Oye, qué lanzamos. Mi Galicia, besos en el corazón. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. Saludos a Chetumal, a la gente, una amiga que trabajó conmigo en Los Claritos. Por acá, Alfredo Sánchez, ¿te gustó trabajar con Talía y Angélica María en Rosalunda? Ay, sí, muy divertidas. Talía es muy, muy, muy divertida. Es muy cálida, muy amorosa, muy amiguera, muy alegre. Siempre jalaba a la gente y eso y hagamos. Llegaba radiando alegría y eso nos contagiaba, ¿no? Claro. Y eso es padrísimo. Yo trabajé muy a gusto con Talía. Por acá, Pati, te deseo lo mejor. Gracias. Un beso y un abrazote desde Los Ángeles, mi bella hermosa. No, no, que sea saludosa. Saludos desde Guatemala, Luis, te manda. Hola, Pato. Saludos desde Phoenix, Arizona. Saludos. ¿Te dicen pato, algunos? Eh, no, es muy raro, me dicen patito, patito, patita, también me dicen. Ron, Ron, José Ron me dice, mi patita, 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 patita. Es muy cariñoso. Este, pero no, Pati, Patricia es muy raro, creo. Sí, se habla muy fuerte, ¿no? Sí, pero se oye bonito, ¿no? Patricio. 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 Patricio Díaz. Ah, mi amiga me dice Patricio. Bueno, por acá dicen que te están viendo en Rubí en Brasil. Ay, sí, me mandan muchos mensajes. ¿Qué tal? Sigue de Rubí a todo lo que da. Y que le mandes saludos a Tony Ramírez. Hola, Tony. Saludos. Oye, por acá, hola, Eterna Cristina. Ay, sí. Eterna Cristina. Con mi cara toda triste, llorando. Bueno, en esa no me la como, llore. Es la que has llorado. Yo creo que sí. Litros y litros de lágrimas. Sí, porque llegaba agotada y con dolor de cabeza a mi casa. Sí, porque imagínate si te tocan. Pero 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 si te tocan. 15 escenas, 20 escenas. Y de 2015 tienes que llorar. O sea, te juntaron porque. No sé si te tocan la bruja, ¿verdad? Entonces, Dios mío, pues, echarle ganas, ¿no? Concentrarse. Pero bueno, no se te dificulta. Hasta ahorita. ¿Qué digamos? Y la comedia, ¿te gusta la comedia? Sí, sí me gusta, pero, pues, tanto así. Bueno, eran medio, con un toque de comedia en la dueña, blanquita. Lalita en los Zulpadora también tenía un toque de comedia. Exacto. Y chismosa. Y este, pero ya hablaba. Ay, creo que es bueno. Sí, un poco. Un toque de comedia. Muy guapa, te hicieron. Dantes, saludos desde Perú. Te manda Pablo Segovia. Saludos, Toni Ramírez, nuevamente. Toni, hola. Los y Ranta. Saludos, guapa. Besos, hermosa. Bueno, mucho piroco. Ay, Dios mío. ¿En qué momento ya, Pati Díaz, la actriz, o la que igual sea como alumna, empieza a tener esta fama, popularidad? ¿En qué momento de tu carrera te das cuenta? ¿Desde la dueña? Sí, es la respuesta de la gente. A mí me encanta eso. O sea, ya salías a la calle y era como, ah, ya la foto, el autógrafo. Que de alguna manera justamente da pena, ¿no? Porque no sabes cómo manejar eso, te da gusto que la gente te reconozca. O sea, pero yo siempre he pensado que en la fama hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Porque ves cuando pierden el piso, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, ubícate, disfruta, sea amable con la gente. La gente te ve, a la gente le emociona cuando estás ahí. Y de alguna manera, pues yo trabajo para mí, pero también para el público, para los que me están viendo. Porque cuento historias. Exacto. Cuento historias. ¿Te ha tocado alguna vez que te digan a ver ni a bajar un poquito? No. ¿Y tú le has dicho a alguien? No, tampoco. ¿Por respeto? Sí, no. ¿O porque sí, dije, sí, lo hubiera dicho? O sea, ¿sí te ha tocado? Sí, sí me ha tocado que me digo, ay, joder. Por algo existe la gravedad, ¿no? Para tener los pies sobre la tierra. Por hay gente que empieza a flotar, no se da cuenta. Pues sí. Cada quien. Por acá muy hermosa Efraín González. Gabriel Alex te manda saludos desde Monterrey. Saludos a Monterrey. Por acá, me encanta Patti, la vi en Teresa, la amo, hace un trabajo excelente. No, no, en Teresa no, fue en Rubí, confunde a veces. Ajá, Rubí con Teresa porque es muy parecida a la historia. Exactamente, porque la versión original de Teresa de San Mahallo, pues todavía ni estabas acá. No. No, entonces, no puede ser ni esa tampoco. No. La amo, hace un trabajo excelente. ¿Qué personaje te ha hecho aprender más salud desde España? Yo creo que todos. Bueno, cuando me fui a Argentina, pues fue un reto, porque también en mi vida personal, tuve que viajar con mi hijo, buscar escuela, este, todo se hizo así de, miércoles me hablaron y el viernes yo ya estaba volando. Para el sábado llegar a diseño de imagen y el lunes grabaron. Gracias. ¿Fue una novela entonces complicada en ese aspecto? Sí. Por logísticas. Y mi hijo estaba en Canadá, en un campamento, y yo el viernes, y no, o sea, fue así como que tenía que ordenar mi vida en dos días, día y medio. Claro. Entonces hice lo que más pude, y bueno, obviamente mi familia me apoyó, y ya después llegó a mi hijo. Y que esta novela se armó una muy bonita familia, un equipo. Madreísima, sí, porque ahí nos hicimos muy amigos, Ocerrón, África Zavala, Mauricio Mejía, entonces, y desde ahorita seguimos viéndonos, el sábado tuvimos nuestra comida, acaba de ser mi cumpleaños, y pues llegaron también ellos, que también mis amigas, Omar Contreras, y de Carmen Becerra, entonces, pues yo creo que empiezas a hacer lazos y una amistad, ¿no? Pues sí. La amistad se alimenta y es para todos. Exacto. Por acá, un día, hagan uno de Carlos de la Mota, ¿qué crees? Fue el jueves pasado, el de Carlos de la Mota, te lo perdiste. Por acá también, saludos desde España nuevamente, te mandan saludos, que sí, ¿cuándo vas por allá? Vamos, hijo, cuando será. Oye, que te meto en una película, sabía padre, ¿no? Claro, buenísimo. ¿No? ¿Te gustaría hacer cine en España? No, me encantaría. Sí, lo mío, lo mío es esto, y a donde me lleven yo voy. Y bueno, hablando del cine, estuviste en una película que fue Los Fabulosos 7, y también un cortometraje muy bonito, Prax. Estaba tres, bueno, este lo hizo Juan Osorio, y he estado en otros dos, bolitos de anastalina, creo, y son cortos, pero largo pues nada más es este, el de Los Fabulosos 7, que me encantaría hacerlo en cine, y pues también he hecho teatro, he hecho más televisión. ¿Cómo ves el proceso del cine? A ti como actriz de televisión, si a veces llega ese momento de que, a ver, yo puedo hacer todo, soy actriz, porque a veces nada más están muy encasillados los de cine, o los de televisión. Pues un poquito, pero yo creo que un actor, pues, es actor del cine, teatro y televisión, ¿no? Entonces, digo, se trabaja de diferente manera, pero a fin de cuentas, pues no dejas de ser actriz. Claro. Pero me encanta. Y disfrutaste lo mismo igual a hacer cine que televisión. Sí, no, me encanta, me encanta. Digo, la televisión es un poco más rápido, más ágil, ¿no? Y el cine es como mucho más cuidado, más determinado, y el teatro, pues, es más una delicia, todo es en vivo, en desplayas, y el público lo tienes ahí. Oye, ¿y tus primeras obras aquí en el SEA? ¿Cómo fueron esas? Risa, porque, sí, claro, nos regañaba este Salvador Sánchez, porque, a ver, me tienen que hacer caso, y, pues, poco a poco lo empiezas a hacer una carrera, porque no es que al principio no lo hagas, obviamente te empiezas a dar cuenta de cómo son las cosas aquí, y que necesitas una disciplina y un respeto, y que tienes que hacer las cosas como te las están pidiendo, y no puedes andar chacoteando, y cómo eres adolescente, y ya sabes, ¿no? Pero me acuerdo que nos inculcaba mucho la disciplina Salvador Sánchez. Oye, ¿y tenías algunos vicios que ya los estés quitando de tu inicio? Las manos. ¿Sí que llevaban, decían, a ver, ya? No, es serio que me decían, te voy a amarrar las manos, amarré. Pues, sí, porque a veces uno tiene mucha energía y son fugas, ¿no? Entonces, hay que aprender a tener el SEA. Oye, ¿y tuviste algunos novios en la escuela? En el SEA. O fuiste uno así, ¿de la escuela de los tres años? Sí, 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 tuve un novio en el SEA. Nada más uno, y ahora de aquí. Bueno, dos, pero uno se salió antes de terminar, y otro sigue por ahí. Actuando. Actuando. Voy a buscar esa generación, a ver qué puedo hacer. Bueno, que... Él lo dijo hace poco en este... ¿Antes qué fue? Que estaba dormido en mi parte, Arat. ¿Arat? Arat, Arat, Arat. Arat de la tuoración. Es un súper amigazo. Sí, 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 porque nosotros, yo entré a iniciación, y después nos pasaba, dependiendo la edad, y que terminaras la prepa, obviamente, y otros ya nos pasaban al segundo. Pero cada fin de cuentas eran dos años. Pues sí. Bueno, por acá, hola, precioso, un saludito desde Ecuador, y muchas bendiciones para ti, Jorge Guaña. Rubí se transmite en Brasil. Sí. En este año. Amamos a Cristina y a Ángela. Amamos a Brasil. ¿Cuándo vas? Que te lleven. ¿Cuándo me invitan? A ver, mándenme invitaciones, y hoy voy a Brasil. Por acá, mándame un saludo y un beso, te dice Andrés Manzano. Besos. Hace poquito. Hace poquito, Marcela. O sea, a continuación, mi hijo, imagínense. ¿Te enamorarías de algún fan? No sé, pues uno, a veces uno, uno se da cuenta, te puedes enamorar de cualquier persona, ¿por qué no? No sé. Sí, claro, imagínate si eres el hombre de mi vida. Tienes todas las oportunidades de estar con este tirapán. Qué chiquito, hasta que te encontré. ¿Sigues en contacto con Luis García, Kelvin Reyes? ¿Luis García? ¿Cuál Luis García? ¿Cuál de todos los Luis García que existen? ¿Tuviste algún novio de Luis García? No. Pues no, no sabemos a quién te refieres. El subolista, no sé si se refiere, pero no. Pues era el único famoso que se me vino a la mente de mi nombre de Luis García, pero pues no, ¿verdad? Ah, ¿quién dice Luis García? Ya, corrigió. Mira, ¿quién dice Luis García? Acá dice Luz Gatica. Cayetano. Ay, Cayetano en Cristina. En Cristina. Ajá. Ahí fue mi esposo. En Rubí. Y se murió y quedé... Cayetano. Saludos desde Santiago, California, Rafael Lucero. Ajá. Saludos desde Monterrey, te dice Danie Amador. Ok, saludos gente. ¿Por qué motivos pueden expulsarte del CEA? Pues principalmente por faltas. Por faltas. Y por disciplinar el respeto a la carrera, o que te vuelvas a saltanera, o le contes a un profesor, o que no lo comas en serio, ¿no? En tu caso, aquí viene esa respuesta. Bueno, pregunta que yo siempre les he dicho a muchos de los actores, si una actriz se hace o se nace. Tú dices, en tu caso yo creo que te hiciste. Ay, pues no sé. Te harías el talento y tomaste la decisión de dedicarte a la actuación, ser responsable, como dices, estar aprendiendo, escuchando y demás. Ok, sí. Tienes la habilidad para hacer eso, y en base a eso desarrollaste el talento, ¿no? Y hay otros como dices, yo sí me acuerdo desde chiquito nací, traía todo esto, que era bla, 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 bla. Sí, desde la cuna ya se ha reído. Y voy a esto porque hay muchos chavos del CEA, que a lo mejor no son los más talentosos, pero sí tienes la disciplina y tienes la disposición de aprender, dices, ah, perfecto, ¿no? Pero yo creo que pasan en cualquier carrera y, ajá, si eres un adolescente, pues muchas veces no saben qué quieren hacer de su vida, hacia dónde dirigirse. Entonces muchas veces cuando están en la carrera cambian porque resulta que no era lo que querían o no era lo que les gustaba. Y descubren otras capacidades, ¿no? Claro. Y su verdadero talento, y eso es lo más maravilloso que te puede pasar, que descubras realmente cuáles son tus capacidades y tus habilidades, y que te pules y te sigas por ahí porque vas a ser una persona feliz. Oye, ¿y con tu hijo? ¿Nunca quiso dedicarse a esto? No, bueno, me ha dicho que le encanta el cine, ama el cine y que le podría gustar. ¿En la parte de actuación o en el tránsito? No, dice que los dos tres tienen un super ego. Ah, pues, digo, ¿de ti iba a decir algo o qué? No sé. Bueno, a lo que se refiere a los amigos de la mamá. Ajá, a los preáles dicen que, ay, les encanta las cámaras y salir. Y hacer escándalos y el centro de atención y todo, yo, y yo, y el super yo, y no sé qué. Bueno, habemos de todo, ¿no? Pues sí, como en todas, como dices, en todas las carreras y en toda la vida. Y hasta no los actores, no actores, también hay gente que tiene un nejo a este tamaño, ¿no? Los políticos, los deportistas. Claro. Y así le seguimos. Bueno, entonces te dijo que quisiera la parte de producción. Sí, y también me gusta, bueno, me dijo que leyes, o sea, nada que ver, pero bueno, hasta que descubra qué es lo que le gustan. Con las carreras que se puedan, mira, qué provecho. No tiene quizá. Exactamente. Por acá te quiero. Te dicen. Te quiero. Venga para Brasil, Ana, pues invítela. Ya le dimos. Invíteme, caray. Por supuesto que yo cantaba. Juan José Espinosa, saludos desde Mexicali, anualmente solos a mi tierra, Mexicali. Ah, la verdad. Por acá, saludos nuevamente a Italia, Gregorio González. ¡Guau, Italia! ¿Lalita qué te dijo? Me encanta, Italia. ¡Lalita! La lita es una chica con mucha chispa, mucha energía, ágil, encantadora, siempre buscando en todos lados y solucionándole la vida a los demás y ayudando y... Pues otra Pati Díaz también. ¿Será? Pues sí. Me decía que pasas casi a mí. Ay, como la quiere, como la recuerdo a Betty Sherida. Nos moríamos en la recepción. Me decía, esta la lita está loca y disfruto tanto cuando lo haces. Y yo, pues sí, sí, está loca. Sí, sí, está loca. Saludos desde El Paso, Texas, se dice George Herrera. Saludos, Pati, desde Los Ángeles, José Salgado. Saludos de los Ángeles. Desde Champotón, Campeche, te dice Iván. Champotón. Qué bella eres, Pati. Feliz día, Luis Martínez. Igualmente. Por acá, y vamos a ahorita precisamente a eso. Federico Cardoza Leal te pregunta, ¿saldrá nuevamente la tía Brígida en mi adorado? ¿Marició? Sí, está loca. Ya que no le dijeron nada. Pues sí, sí, regresa. El más recargado que nunca. Claro, sí, remix. Hasta ya me enteras en un romance. ¿Va a tener romance? Pues es que anda buscando marido. O sea, te urge. Te va a tocar buen galante, ya sabes quién. No, no me han dicho. No me han dicho. Yo ya hablé con mi señor productor que le mando un beso. ¿No te han dicho? No me vea. El señor Nachito Sada. Este, ya hablé con él, pero no me dijo quién es. Te voy a decir un video. A ver. Ok. Es devolver, ¿no? Ok. Este ator. Muy devolver. Veanlo. Yo no les quiero decir nada porque me van a decir que yo ando con el chisme si Pats los quiero compartir después. No, no, no sé. ¿Y qué tal si no? Porque a mí no me la han dicho oficialmente, entonces, callarito, no sé. Más bien va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. Pero bueno, regresas ya a la telenovela que está yendo súper bien y que estuviste en esa primera etapa que también fue crucial, ¿no? Y bueno, regresas ahora que vas a seguir haciendo maldades. Pues sí, es una mujer que está loca, loca en el sentido de es una mujer frustrada. Una persona frustrada hace maldades. Y a la felicidad de los demás. ¿Qué tomas ahí de referencia? Lo de la vida. Bueno, tengo una capa. ¿Qué tal? ¿Cuánta de tu cara de una capa? Pero puedo ser como ella. Tiene cara de frustrado. Labio apretado, corazón frustrado. O sea, ¿sí quieres saber como características de ciertas personas? Sí, claro. Aparte se siente la energía, la cara, los movimientos faciales. Hay gente que lo ve en su mirada. Hay gente que le brilla la mirada. Hay gente que no. El semblante, la piel, la forma de hablar. El tono está, un tono, dos tonos más abajo. ¿Por qué? Porque ella quiere imponer. Ella quiere que le tengan miedo. Porque está frustrada y porque está enojada con la vida. Y porque ella cree que está bien. Y está loca. Está loca. ¿Y sabe cuánto es duro el galán? ¿Quién sabe qué habrá venido de niña para convertirse en una mujer? Le faltó, ¿no? No. Amor. Tal vez le faltó amor. Fue rechazada. La discriminaron. A lo mejor tuvo un complejo físico. Este... O el papá la golpeó. O la mamá... No sé. Pueden pasar tantas cosas que eso descifra una personalidad y el carácter de alguien. ¿Qué tal fue trabajar con Daniel Arenas en Prax? Ay, es un lindo Daniel. Un profesional. Un caballero. Noble. Este... Lindo, lindo. Y muy buen actor. Muy profesional. Buena gente. El parce. Parcero. Un abrazote de parte de Venezuela. Ay, saludos a los. De una venezolana residente en Cancún. Besos, Pati y Gaby. Besos. Besos, Gaby. Te amo, Pati. David Cañas Martínez. Te amo. Por acá, ¿qué es lo que más toman en cuenta los sinodales para seleccionar a los alumnos que ingresan cada año? Yo creo que tiene que ver la chispa, la espontaneidad, que te ven algo distinto y diferente. Que digas... Y que ve que tienes talento, ¿no? Que te puedes sacarlo y que te puedes convertir en un buen actor, en un gran actor. Porque aunque tengas los nervios del mundo, siempre vas a salir tu personalidad, ¿no? Y te traiciona los nervios. ¿Qué razones, o sea, siempre vas a estar esta persona que dices, este es así? ¿No? Nadie puede fingir, como dices, 24 horas. ¿No? O sea, siempre te pasa tu esencia. Debe de salir de algún momento tu esencia. Digo, hay gente que finge re bien, le sale re bien. Tiene un clóset de máscaras, pero a fin de cuentas se percibe, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué al casting, en aquella época, que ahorita está regresando, se usaban los pantalones de los que había rotos. Todos rotos y pintados. Y yo pintaba mis jeans. Entonces, les ponía flores, me encantan los arlequines, y estaban rotos de la topa. Entonces, ya fui con una blusa de, ¿cómo se llama? ¿De lunares? ¿De lunares? Ajá, como con mangas así, con los jeans todos rotos. Es horrible. Pero, no sé, así me vestía. Yo siempre me vestía así. Desde chiquitas más yo hacía. ¿Tu ropa? Mis zapatos. Mi ropa. ¿Y nunca te hubieras gustado dedicarte a la moda? Sí, sí, me encanta. Bueno, yo nunca es tarde. Sí, tenía una colección enorme de sombreros. ¿Y a los personajes? ¿También te involucras en el vestuario? ¿O eso lo dejas directamente a la gente de diseño? No, yo creo que un actor siempre tiene que proponer, toda la vida. O sea, no puedes quedarte quieto y nada más poner tu persona y tu voz y ya, tu presencia. No. Ya la decisión es del director te ayuda, bueno, en este caso en las novelas y el productor también. Él opina. Pero yo siempre hago propuestas. Ya la, y combino. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que defender a tus? Y das, y dices, bueno, das lo que propones y dices, ¿por qué lo propones así? Y hablando de proponer físicamente, ¿te ha tocado algún personaje que a lo mejor tengas que bajar mucho de peso, tengas que subir mucho de peso? No, hasta ahí no. ¿Nunca te ha tocado? No, no, no me ha tocado. Bueno, la que no podía amar, que era una señora. No, eso estaba igual. No, ahí sí subí de peso, pero era una señora que trabajaba en una fonda. ¿No? Y entonces. ¿Te comías todas las garbaches? Pues sí, no. Entonces, pues ahí le entraba la comida. Pues sí, porque digamos, una escultura vendiendo, ¿por qué no va a ser muy creíble o qué? Pues no. No, 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 no. Bueno, por acá, Lalita, era encantadora, dice Antonio Ramírez. Buena vibra, Sergio Checo Sampaio, te manda saludos. Por acá, Pati, eres una hermosa mujer con un gran talento de una diosa. Ay, Dios mío. Ama tu trabajo, Dios te cuide y bendiga, te dice Antonio Mendoza. Y hablando también de cuerpo, la parte sensual de Pati, pues ya ha sido un poco explotada, ¿no? Pues sí, en algunos, en algún otro personaje, Amanda, Amanda era una mujer. ¿Te causas conflicto o medio pudor o no? No. ¿O ahí se va? No. ¿Me siento bien y segura? ¿Tengo lo mío en sus lugares? En sus lugares, ¿no? Pues si lo requiere el personaje, también tú cuidas esa parte, ¿no? Y que vaya de acuerdo a lo que estás haciendo, a la personalidad. Pero siempre ha sido de cuidar el pelo físico y el cuerpo antes de estar aquí. No, Pati siempre se ha cuidado por salud. Por salud y porque a mí me, me, que cuando yo me vea, me guste. Bueno, y hago toda la vida, he hecho ejercicio, he cuidado mi alimentación, como de todo, pero tengo un equilibrio. O sea, si ya me eché el pozole, pues ya me postre. O sea, que las dietas contigo. No, pues no, trato de, sí, de repente cuando ya empiezo a subir mucho de peso, me quito ciertos alimentos, ¿no? Ya le bajo un poquito, pero así que haga yo dieta rigurosa, así que me la viva siempre a dieta, no, ya es un trastorno alimenticio. Claro. De hecho ya hay una adicción, ¿no? A la exagerada, a la, sí, a una alimentación exagerada sana. Pues es que dice todo, todos extremos, un cuerpo. Orexia, creo, algo así. Como la vigorexia del ejercicio, ¿no? Bueno, hasta el tanorexia, el que está bronceado siempre, también ya es un trastorno. Ahí salió para los huellos. Y no salió. Y no salió más que, digo, yo toda la vida anduve bronceado, de hecho en el CEA me decían cafecita. Pero tú eras bronceado de... Bueno, por acá te mandan saludos, que eres una hermosa mujer, con un gran talento. Si hiciera José Alberto Castro Rubí 2, ¿tú irías al elenco otra vez? Pues, de mi parte sí. Es un trabajo, ¿verdad? Claro, y aparte fue muy buena novela. Y trabajar en la producción de José Alberto Castro. Que ya han sido varias, ¿no? También con los exitos Pérez en su momento. La que no podía amar, Rubí. Por acá también me puedes saludar, soy Tali de España. Hola, Tali de España, ¿cómo estás? ¿Qué recuerdos tienes de Leonorilda Ochoa? La verdad, aquí te vamos a descansar. Leonorilda, ay, era muy divertida, muy divertida. Ya tenía su problema de Alzheimer. En ese momento. En ese momento. Y todos la cuidábamos, ¿no? Estábamos con ella, le teníamos paciencia. Pero siempre fue alguien muy profesional, muy respetuosa, muy talentosa y muy divertida. Nos hacía reír mucho. Y es con lo que te quedas, ¿no? Claro. Sobre todo. Sí, sí, sí. Salúdenle, please. Tenemos el mundo apellido, Pati Díaz, dice Sandra. Paola Díaz. Buenos días. Carruas. Ahí está tu saludo, Sandra. Mándeme un beso, por favor, dice Luis Freeman. Besos, Luis. Una actriz sumamente talentosa y hermosa. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Oye, y todo esto, he visto una cosa bonita y buena. Por acá, ¿la crees? Dices, ay, sí, ¿la ves eso? No, no hay que creerse lo que no eres. Y si lo eres, pues síguelo siendo y compártelo con la gente, ¿no? No, comparte tu esencia, no compartas cosas feas, ¿no? Por eso, trabaja, lo dicen. La ropa sucia, se la da en casa y si no, la tintorería, que podría ser el terapeuta. Y sí. Oye, pero hay muy buena comunicación en lo que yo he visto con tus fans. O sea, siempre estás como al tanto de, o, ¿no? Sí, luego pasan días o una semana o dos semanas, pero después les pongo los extraño. En realidad los extraño, ¿no? Pero no dejen de escribirme y les digo que sí los leo. Aunque llegue a casa ya tarde, ya cuando estás en tu cama y que la tele te pones a ver, ajá, el teléfono y empiezas a leer los mensajes de todos. Y es bonito, es bonito que te escriban. Y ellos esperan también a veces una respuesta. A lo mejor no les puedo contestar a todos, pero hasta arriba les dejo un mensaje de los leo a todos. Y gracias por sus palabras, gracias por sus mensajes, gracias por sus buenos deseos. Porque la gente es cálida y si le respondes de esa manera, de esa manera también te responden. Y yo se los agradezco mucho porque también te dedican ese tiempo. Te dedican ese espacio para estar pendiente de ti, de tu vida, de tu trabajo y de también lo que les dices. Oye, Pati, y regresando nuevamente a la etapa del CEA, ¿cómo ves ahora las instalaciones? Nada que ver cuando nosotros llegamos, nos vivían. Había una parte de Tecamachalco, allá nos íbamos al baile, al jazz, al baile, a expresión corporal, a mímica. Todo eso lo teníamos allá. Y todas las clases de teatro, de actuación, de análisis de texto, pues las teníamos aquí en San Ángel. Entonces era muy pesado, pero no estaba el tráfico que había. No, eso era lo más bonito, ¿no? Ahora esta gimnasia tiene. Padrísimo. Pues había, porque es parte de que uno se tiene que mantener. Que tu cuerpo sea un instrumento. Exacto, pero mantenerte sano, ¿no? Porque el cerebro se tiene que oxigenar y el cerebro es lo que necesitas para actuar también, porque memorizas y haces muchas cosas. Y hablando del nivel académico que recibiste, dices, ¿realmente la escuela, pues sí, me cambió la vida en cuestión actoral? ¿Ya has estado en otras partes o has visto? Yo, pues es que tuve muy buenos maestros, grandes actores. Estaba Torres Lafán, que ya murió. López Mirnau, que también ya murió. Yo, pero estaba Salvador Sánchez, Rosa María Bianchi, Peñuñuri, Luis Eduardo Reyes, que todavía está. A veces, pues es un satanizado de, es una escuela de Televisa, que se dedica a la televisión, y pues dices, ¿dónde quedan los conocimientos? Y a veces es una escuela de alto rendimiento. No, y salíamos a las 9 de la noche, entrábamos a las 7, 8 de la mañana, y era todo el día, clases, 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 y era, nos dejaban estudiar mucho, la de creatividad, también análisis de texto, nos dejaban leer, ver cine, este, teníamos, no, muchísimas clases de todo, de todo, de todo. ¿Vean? Y nos dejaban leer, bueno. No, sí, todavía. Sí, sí, muchísimo. Oye, por acá, ¿es cierto que en el C.A. aceptan puros guapos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay de todo. De tu generación, digo, también, pues había de todo, ¿no? Pues yo digo que sí. ¿Quién eran los galanes de tu generación? Los galanes de mi generación. Bueno, es que me hice ahí que les tocó varios, por ejemplo. José María Yaspi. Evaldo Arribuelo, Arad, Alejandro Ávila, Rodrigo Viedo, Alejandro Ávila. Re, hasta el voto de Guavet, también estuvo en el novental. Bueno, él estaba un poquito más, ya casi estaba saliendo. Este, Jorge Salinas, ellos estaban más arriba, bueno, ya también estaban saliendo. No, pues son ellos, ¿no? Pues vean, bueno, pero había de todo, ¿no? Bueno, es que hay gustos para todo. Lo que a mí puede ser un muy galán, va a decir, ¡Ay, ya se te gusta estar re feo, ¿no? Ve, para no ganar de la torre, usted. O, viceversa, ¿no? Puede ser alguien muy guapo y que diga, ¡No, no está tan guapo! O alguien muy bella, que yo la voy a decir, ¡Ay, sí, es muy bella! No sé, es relativo, ¿no? Al gusto de cada quien. Pero si se siente bueno que trabajar con un galán, en tu caso, que dices, ¡Ay, es tan guapo! ¡Ay, sí, sí, hola! Sí, ¿verdad? ¡Qué buenos días! ¿Se agradece? Sí, pues sí, también. Pero que sea bueno. También se admira la belleza física, pero no, ¿no? Porque no, es como cuando vas a un lugar y es hermoso, pues visualmente dices, ¡Wow! ¡Qué lugar tan más hermoso! Exactamente. ¿Qué tal novela has actuado que te ha gustado más o que la has disfrutado más? Te pregunta Charlie Torres. Todas, todas. De verdad, de verdad. Me encanta mi trabajo, lo disfruto mucho. Yo llego feliz a mi trabajo. Este, es algo que también se refleja y agradeces, pues, lo que te da de comer, ¿no? Y haciendo lo que tanto te guste. Entonces, todas las novelas me han dejado mucho. Saludos desde Venezuela, o El Zambrano. Por acá. Hola, ¿me puedes saludar? Te dice Astrid Elizabeth. ¿Tienes Facebook, redes sociales, sí? Sí. ¿Tu página de Facebook es la que ahorita estamos transmitiendo también? Ajá, de Patti Díaz. Que tiene la palomita azul. Ajá. Este, en Instagram es Patti Díaz MX y en Twitter es Patti Díaz MX. Oye, Patti, y ahorita, en este 2017, te enfocarás a mi adorable maldición, pero estarás buscando un proyecto, teatro. Estamos viendo una obra de teatro, la queremos traer de Argentina. A mí me ha encantado. Y, pues, estamos viendo ahorita los derechos. Ojalá, sí se pueda montar. No puedo hablarla el año 30. ¿Y sería qué? ¿Comedia, drama? Sí, comedia. No es musical. Lleva un poco de música, pero es más comedia. ¿Y el canto? El canto, pues, algún día hice un disco. No lo saqué, pero, este, sí. ¿Y no te gustaría retomarlo? Fato, Fato me dio canciones. Humberto Estrada. Y también hice algunos covers. ¿Y no te gustaría retomarlo nuevamente? Pues, sí, sí me gustaría. De hecho, me invitaron a cantar ahora en el aniversario de 60 años de fallecido de Pedro Infante. Y hace cada año. Pues, sí, va a ser el sábado en las estrellas. Entonces, ¿me invitan a cantar? ¿Y ya tienes la canción o es sorpresa? ¡Canto! Tengo tres. ¿Cuál te gustaría? Tengo tres. ¿Y cuál de esas tres? Ay, no sé. Estoy en dudosa. Bueno, pues, bueno, ya lo veremos pronto para que no se lo pierdan. Y me imagino que también eres una admiradora del cine de la época de Colombia en México. Ay, sí, admiraba y ojalá, como no nací, me hubiera casado con Pedro Armendáez. Ay, qué hombre. Sí, qué cosa. Sí, Dolores del Río, María Félix, Rosita Quintana, Rosita Arenas, este... Pedro Infante. Sí, Silvia Pina, Tintán, Resortes. Ay, amo a Tintán. Qué cosa, qué delicia, ¿no? De esa época. Claro. La Bintestra de Vega, saludos, te mandan. Saludos. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con Renata? No, ni ahorita, ni a mi adorable, de maldición, que en un inicio. ¿Ya está pasando en un inicio? Sí, sí, ya está. Renata es una linda. Bueno, ya había trabajado con Renata en Qué Bonito Amor, este, hacia de hermana de Dana García, y ahorita tuve más acercamiento con ella, pero... Ahora estás haciendo sufrir. La estoy haciendo sufrir, pobrecita. Está bien, no me siento que... Yo cada vez que grababa con ella, no te lastimé, Renata, porque esta llegaba y la zangoloteaba, y quítate de aquí. Pero por su culpa no estás en la silla, ¿no es? No. Digamos. Bueno, se supone que le echa la culpa, pero pues esta le quiso robar la foto de sus papás y pues obviamente se enoja, ¿no? Defiende la fotografía de sus papás porque es huérfana y es lo único que tiene de ellos. Claro. Entonces, usted está hecha la culpa y... Ay, no. Tú un cruela de vino. ¡Saludos, Pati! ¡Muy bien! ¿El ser actriz afecta con tu familia o no estar mucho tiempo con ellos? Siempre lo he hablado conmigo, lo he hablado conmigo, toda la vida. Mi amor, tenme paciencia. Oye, no te tocó, niñito. No aguanta. Aquí te tocó vivir. No, lo he hablado con él. Cuando me iba de gira, pues también lo he hablado con él. Si tenía la oportunidad de llevarme a la Argentina, me lo llevé un año. Estuve yo estudiando. Cuando estuve en los Ángeles, también me lo llevé. ¡Qué fortuna! Entonces, había ocasiones de que no. Es que lo bueno que tú si cargas con él. El paquete. El paquete entero. Pues es que una mamá no... Lo haya agarrado. Debes hacer todo lo posible por estar lo más cerca con tus hijos. Cuando se puede, cuando no se puede, pues lo hablas con ellos y les explicas por qué. A ver, una que otra que no. Y es muy respetable cada quien. Cada quien. Pero en tu caso sí. ¿Y no es muy celoso con los novios? No, hombre. Mamá, ponme uno y otro. No. No, es muy respetuoso. Mamá, te parece un amigo. ¿No? No. Ya más grande. Bueno, aunque no es uno de 23, pero... ¿Ves? Y te dejo una buena experiencia. Y él, oye, mi amor, ¿qué opinas? Y lo que me contestó es, mamá, aquí la que tiene que opinar eres tú, ¿no? ¿Y yo? Ah, bueno. O sea, eso respeto. Está eso. O sea, eso es lo bonito. O sea, eso es muy respetuoso. Pues sí, como debe de ser. Claro, porque yo respeto también. Su vida. A las novias. Ajá, tiene novia y es... ¿Te cae bien? Sí. Sí. Bueno, por acá. Claro. ¿Como cuántas personas? De qué te ríes. ¿Un sexo del sexo? No, sí, claro. Y me encanta, yo soy una excelente. ¿Y ella no quiere ser actriz? No. Qué bueno. No, no, no. ¿Como cuántas personas entran a estudiar al SEA cada año? Pues aproximadamente entre 60, 50. Puede estar, por aquí de los dos primeros. Pues sí, 20, 20, 40. Sí, 40, 60. Más o menos. 20, 20, 30. ¿Cómo se llama tu hijo? Te pregunta Alfredo Sánchez. Guillermo. Te mando un beso, Pati. Ah, besos. ¿A qué hora sales por el pan y dónde? No como pan en la noche. ¿No? Solo las mañanas con café. Amo el pan. ¿Di, señor? ¿Di, señor? Me doy mi momento de mi café, mi lectura y mi pan. Saludos desde Mexicana y María López. Tomás saludos. Saludos a Pati desde Belice. Ay, saludos a Belice. ¿Te gustaría trabajar de nuevo con Daniel Arenas? Sí, claro, Danielito. Y ya por acá te pregunto también, Jonathan, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes que deseamos ingresar al SEA? ¿Qué consejo? Uy, que tengan ganas realmente de estudiar, que no lo hagan porque, ay, es que voy a ser famoso. No, esto es una carrera. Esto es una carrera y necesita de mucha disciplina y mucho respeto y mucha entrega, mucha dedicación. Oye, Pati, ¿te hubiera gustado que te hubieran dado un consejo antes de entrar a esto? Pues yo creo que sí. ¿Lo mismo que les estás diciendo a los jóvenes? Sí, pero de alguna manera, pues, creo que sí lo entendí, ¿no? ¿Y tu familia? O sea, ¿sabes tan oído? ¿Qué? No sé, a ver, ahorita sale un maestro o el señor Coba. A ver, ¿qué hace que te olvidó lo que no? Lo importante es que yo creo que siempre tuviste el apoyo de tu familia. Sí, 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 mi madre, mi padre siempre me apoyaron en lo que yo hiciera, estaba bien, siempre cuando fuera feliz y que realmente encontrara lo que a mí me gustaba. Y no hubo excesos en tu etapa de adolescente, mucha fiesta, alcohol. No, caray, siempre he sido muy bien portada. O sea, que ahorita puede ser esta etapa. Y miras, o sea, de mi generación, yo me acuerdo que ya trabajaba y junté para mi coche. Cuando yo entré, decía, yo tenía coche. Un boche todo está parado. O sea, todos buscamos el que tiene coche cuando estamos en la escuela. Es como tú hubieras estado perfecta así para el desmadre. Pues no. O sea, yo llegaba a estudiar, llegaba a hacer mis cosas y me iba de repente de fiesta. Pero llegaba una hora que es ese momento de irme. De veras. O sea, nunca faltaste por llegar. Nunca falté por la fiesta. Eso es bueno. Siempre fico muy responsable. Y es que digo, así debería de ser. Es que claro. Para todo. Es que hay momentos para todo. Para echar relajo, para echar desmadre, para trabajar, para estudiar. Y todo en su momento, ¿no? Bueno, por acá, Patti, te mando muchos besos. Te sigo desde Rubí. Bueno. Claro, toda tuya. Que todo ese lenguaje lo admiro. Siempre estoy pendiente de cada uno de tu trabajo. De saludos desde Honduras. Sigue adelante. Saludos a Honduras. ¿Ha habido riñas entre compañeros a la hora de actuar en novelas? Pues actuar así. Pues actuar así. Y a mí no me ha tocado. Bueno, yo con alguien no. ¿Cachetadas? Un día estuve a punto casi de golpear. No lo sé. Porque no lo hiciste. No les puedo decir, pero... No, digo, porque no lo... Porque no lo hice. No, no lo hice porque en ese momento ya se levantó y se fue. Pero estuve a dos de levantarla. Porque no me gusta la gente. Le estaban pidiendo que se quitara porque se veía a tiro de cámara. Y ya habíamos hecho la escena y ya estábamos en un mercado. Entonces, la señorita no se quería quitar. Ella estaba sentada ahí. Entonces, yo le dije al jefe de producción que por favor le dijeran que ya se había ensayado, estábamos todos listos y que ella tenía que moverse. Entonces, para su ego, dijo que se muevan todos. Hazme el favor. ¿De qué tamaño? ¿En qué momento? Entonces, creo que la voy a tener que ir a quitar. Porque no puede ser. Es una falta de respeto para el trabajo de los camarógrafos, de los técnicos, de la producción, de sus compañeros actores. Hacer este tipo de cosas no le queda. Ella debería de ponerle ejemplo porque es una patada misma. Y te paraste y en cuanto te olvides. Entonces, como dije, voy porque la quito y que aprenda a respetar el trabajo de los demás. Y la gente se está muriendo de hambre, aparte. Era corta comer y todos están cansados y entran más temprano que nosotros. O sea, digo, caray, hay que ser un poco considerado, ¿no? Y justo yo creo que me lloró la muchacha y pues se iba a todo. Y cuando se ha vuelto a ver que... No, ya no lo he visto. Pues ya no va a estar aquí, ok. Saludos, Paty desde Brasil. Te dice nuevamente, ¿cuándo vienes a Mazatlán, Guapa? Ay, qué lindo. Pues ojalá que le inviten pronto al carnaval. Bueno, ya pasó el carnaval, pero pues ojalá por acá. Que es un desmadre, no soy mexicana, no soy de Sandra Paola. Es como... ¿Cómo no podías explicar? ¿El qué? El desmadre, la palabra. ¿La palabra desmadre? Pues es que se piensa para muchas cosas, creo. Pero... Desmadrosa puede decir a alguien que haga relajo. Relajo. Desmadrosa también puede decir a alguien que haya buque, chebuya y escándalo y todo eso. Eso. Es un desmadroso. ¿Qué más? Pues... Que le vale madre, pues ahora sí. Y eso no va a hablar, ¿verdad? Bueno, ya la vamos a confundir más. Saludos lindas, te ves guapísimas bendiciones, Edgar Ramírez Cuevas. Hola, Edgar. Por acá, ¿cuándo vienes a Brasil? Pues bueno, esperemos que pronto hayas. Por acá. Estamos acompañando a Rubí desde Brasil. Ok. Pati, te amo. Pues ojalá mirar a Andy, que te mande las regalías, ¿verdad? Porque ya nos están diciendo que está en Brasil. Sí. Entonces, hay que aprovechar. Luis Antonio, Pamanes, García, Pati, te amo. Ay, los amo a todos. A todos, a todos, a todos, a todos los amo. Pero ya estamos a punto de finalizar y no queremos dejar de pasar esta fecha tan importante para el SEA, este 2017, que son los 30 años de la dirección de Eugenio Cobo. Wow. Y que bueno, siempre estamos reconociendo el talento que no solamente está aquí en México, tu trabajo se ve en todas partes del mundo a través de las telenovelas, en muchísimos idiomas, que yo creo que tú te sorprendes cuando te mandan los videos hablando. Cuando te mandan otra cosa que no es español. Sí, en chino. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, todo este logro para la escuela, y digo, hablo a nombre de la escuela como ahora precisamente, ¿verdad? Siempre es un orgullo que los egresados sigan trabajando y sigan siendo tan queridos por todo el público y que iniciaron aquí. Que a partir del SEA y de la escuela, pues se les brindaron estas grandes oportunidades que les cambiaron la vida. Así es, orgullosamente seas, amigo. Y que todas estas decisiones han sido las mejores para ti y tu familia. Así es, y yo feliz y gracias por la invitación a festejar estos 30 años que se dicen fácil, pero todo lo que hay en cada año, ¿no? Detrás de todo esto, y pues muchas gracias. Besos a todos. Ya nos tenemos en la fiesta. Sí, toda la fiesta. Pues, hoy sí quiero desfavar, ¿no? Hoy sí. Pero, pues nuevamente, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en cada jueves de ahí sea. El próximo jueves no habrá porque nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Claro, ya llegamos de vacaciones. En las vacaciones de Semana Santa se la pasan muy bien. Regresaremos pronto con más egresados talentosos que queremos y admiramos. Y la última pregunta puede ser un poco fuerte, pero... Ay, Dios. Hay buenas respuestas. Ok. Si esta fuera tu última entrevista, ¿de quién te despedirías? ¿De mi hijo? Pero, suena como de esta vida. No lo sé. Bueno. Ni puede ser trabajo. De hecho, la vida es hoy. Exacto. Nada más. La vida es hoy y la despediría de mi hijo. Gracias, Pati. Te queremos mucho. Los quiero. Y nos vemos. Adiós.